Ya no sonríes Se arregla toda Si va a la discoteca Siempre baila sola Y a todos le da igual No sigue moda Se prende como fuego Chica rompe ola Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Venga a bailar conmigo Y no bailes sola Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Venga a bailar conmigo Y no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacivas Cansada de mentiras No quiere bailar No quiere bailar más Princesa de mis sueños Se ve tan mona Dime quién te hizo daño Varte tan sola Que empiezo a utilizarte Y robarte toda Corazón inocente Pero tú me enamorás Electrolantino Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Venga a bailar conmigo Y no bailes sola Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, ay, ay Y ay, ay, ay Venga a bailar conmigo Y no bailes sola Tú eres la princesa de mis sueños Una mujer independiente Mi consejo siempre será Que no te dejes lastimar Sigue bailando Quiero bailar contigo Marte a todas horas Gracias No está bailar contigo Porque no bailes sola Electrolantino Electrolantino Subtitulado por Jnkoil Gracias.